...que sería utilizada para la transmisión de las armas. Fíjate, esa es una propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral, que no es una resolución del Pleno todavía. Entonces nosotros vamos a evaluar los distintos puntos de vista que hay sobre el particular y luego fijaremos una posición. Pero lo cierto es que esa propuesta no está consignada en la resolución que se había publicado hace una semana atrás. Entonces nosotros vamos a estudiarlo para luego fijar la posición sobre ese particular. Pero de entrada, ¿qué le parece a usted? De entrada, ¿qué le parece? Le pregunto a la compañera. No, nosotros tenemos algunas reservas sobre ese particular, pero no quiero precipitarme, sino emitir una opinión luego de que la parte técnica nuestra pueda estudiarlo y ganó su parecer. Doctor, los partidos que representan al bloque ganar otra vez pidieron que si no hay auditoría al voto electrónico y al sistema automatizado, al sistema de conteo automatizado, el mismo no debería contar, no debería ser aplicado, y que además el mismo, independientemente de que todos los partidos estén de acuerdo, violaría la ley porque no está establecido tanto en la ley como en la Constitución. A ver, nosotros siempre hemos dicho que hay que hacer dos tipos de auditorías. Una auditoría forense a los equipos que se usaron en las primarias, eso nosotros hemos hecho sugerencias con respecto a firmas que pudieran hacer esa auditoría, y ya hace una semana atrás se seleccionaron esos equipos que para fines de esa auditoría, se servieron un 5% para fines de esa auditoría. Lo otro es que nosotros entendemos que hay que hacer una auditoría al voto automatizado que irá a las presiones de febrero para definir y certificar que los programas informáticos que se están usando en ese proceso queden debidamente certificados de que no hay ningún tipo de duda. y igualmente relacionado con la transmisión de los boletines. En ese sentido nosotros esperamos que se pueda hacer en los próximos días.